Me gusta, es un naipe lindo, es un lindo diseño, pero no, ufff, bueno. Bueno, acá es donde empieza, acá chicos empieza la discusión real y formal. Entonces voy a tomar carrera, voy a tomar aire y carrera y los voy a dejar votar y quiero que empecemos a charlar de, sobre todo quiero saber qué opina la gente que juega mágica hace muchos años de que de repente salga una carta así, ¿no? No es algo tan grave, no, no es algo tan grave, es algo para volverse loco, no, no lo es. Pero esta carta marca puntualmente la rotura de una regla que se supone que hace rato, que como que, de cosas que se supone que como que están estructuradas en el juego y que no se deberían, como que asumimos que no se tocan, porque si empiezan a girar lo que los colores pueden hacer, es como que podemos llegar a esperar, el próximo set puede salir un counter verde y al otro, el otro set puede salir un, no sé, ¿viste? Puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, para explicar básicamente por qué hacemos todo este quilombo, se supone que el color negro no puede tocar encantamientos. Los dos colores en el juego que no pueden tocar los encantamientos, que nunca pudieron interactuar con encantamientos, son el rojo y el negro. Claro, te van a sacar una firewall roja que gana vidas. El rojo y el negro nunca pudieron interactuar contra encantamientos. Es como que es el espacio débil que vos sabés que podés usar para atacar esos colores. Un set atrás, no hace mucho tiempo, no sé si fue el set anterior, no, el anterior me parece, sacaron un instantáneo de tres maná negro que dice que una de las opciones era el oponente sacrifica un encantamiento, ¿no? Creo que lo sacaron en enteros, ¿verdad? Fue enteros para darle una opción de removal al negro para poder hacer sacrificar dioses, pero la carta realmente, digamos, termina cumpliendo otros roles, ¿verdad? No es que solamente para matar dioses. Entonces ahí ya, esa carta ya hizo un poco de ruido, porque, de nuevo, ahí fue la primera vez en la cual el negro pudo interactuar de alguna forma con encantamientos, pero dijimos, ok, bueno, lo están haciendo sacrificar, es como que le están buscando la vuelta desde ese lado, y está bueno. Ahora, yo no creí que iban a sacar una carta tan lineal, directa en este sentido, ¿no? Esto es dos maná, conjuro, destruí la criatura o el encantamiento que controla un oponente, perdés vidas igual al coste de maná de esa carta. Dos maná es muy barato, conjuro es medio pomo, sí, no vamos a decir que no, las cartas que son conjuro para construido tienen que ser demasiado buenas para ser jugables, ¿no? Pero esto destruye criaturas y encantamientos. En este último estándar que jugamos, en los últimos tres meses de estándar que jugamos, cuando, no tres meses, ¿no? Pero el último tiempo, cuando ya Reclamation no estaba, ¿no? Cuando Reclamation se fue, Fires of Invention se fue, es como que los encantamientos fueron bajando en relevancia, ¿no? Pero donde hay un formato en el cual los encantamientos se juegan, se juegan, ¿no? Como exactamente los que nombré, tener un removal de coste 2 que puede matar cualquier bicho y cualquier encantamiento, es muy bueno. Es como mínimo una carta de cyborg fantástica en lo que a flexible cuenta, ¿no? Cuando hablamos de flexible, uno, como los cyborgs de los mazos de Magi tienen 15 espacios, nada más, lo que se suele hacer es jugar cartas ahí que cumplan la mayor cantidad de roles posibles, ¿no? Vos jugás cartas de cyborg que te sirvan para la mayor cantidad de partidos posibles, ¿no? Por eso cartas como Aetragas, por ejemplo, son muy jugadas en los cyborgs, porque sirven para una cantidad de partidos enorme, ¿no? O, por ejemplo, se juegan cartas como Wilt que destruyen artefacto o encantamiento y en las situaciones en las cuales no te sirve podés robar una carta, ¿no? Como que se busca la flexibilidad máxima. Este hechizo es un buen slot de cyborg, o sea, ocupa muy bien un slot de cyborg porque es un removal decente para algunos partidos. Quizá contra agro no es muy bueno porque es como que perdés vidas, pero por ahí no perdés tantas vidas y podés destruir encantamientos. Si fuera instantáneo, sería una carta increíble y se podría jugar de main deck en varios decks porque sirven varios matchups. Siendo conjuro, probablemente no, pero el tema es ese. ¿Les parece bien que empecemos a ver cartas de otros colores haciendo cosas, ¿no? Las cartas verdes, la carta negra haciendo cosas de carta verde y carta negra. La carta roja haciendo cosas de la carta azul y la carta bla. ¿Está bueno? ¿O les parece que en realidad no deberían joder con los límites de lo que pueden hacer los colores? Porque esto es como una temática, es una temática de la cual incluso yo recuerdo haber leído varios artículos al respecto a lo largo de los años porque hay como, hay varios jugadores o escritores del juego o gente que le interesa el juego que todavía no termina, como que no termina de entender o de bancar la idea de que los colores no puedan hacer todo, ¿no? ¿Por qué no existe un encantamiento verde que dice dos maná, encantamiento, flash, cuando entra en juego, contrarrestar el x-objetivo? Un instantáneo rojo que dice dos maná, cuando matas un bicho ganas vidas. ¿Por qué, no? Porque ¿por qué no se puede hacer eso? ¿Cuál sería el problema con el juego? Pero, es muy difícil como de terminar de entender cuál sería el problema. ¿Habría un problema realmente? Yo no sé si habría un problema. Vamos a empezar por ahí. O sea, yo no creo que si le dan habilidades de otros colores. Mira, vamos a una votación. Vamos a una votación en el chat. Con literalmente la pregunta que acabo de hacer. ¿Estás de acuerdo? Ya saben cuál es la pregunta, ¿no? ¿Sí o no? Si están de acuerdo con esto de que empiecen a meterse, a darle habilidades a otros colores que no les corresponden, por así decirlo. Ahí está. O sea, por eso digo. Si el problema es una cuestión de costumbre nada más. ¿Cuál es el real problema? Es como que no porque estamos acostumbrados a que las cartas hagan esto y esto y no nos gusta porque perdería la esencia. Eso no sería válido. Porque eso es lo mismo que el que se quejó cuando salió el Resident Evil 4 porque no le gustaba que cambiaran de como eran los anteriores. O como escribió el mago la otra vez el artículo. Lo que se quejaron cuando Linkin Park empezó a cambiar la música porque le gustaba la música anterior. Es como que, hermano, las cosas adaptan, cambian, se acomodan, como que exploran otros campos y es como que no sería un problema. Pero, ¿habría un problema en lo que a jugabilidad respecta si vos agarrás y le das habilidades a colores que no deberían tener? ¿Puede llegar a pasar que le des demasiadas herramientas a algo y que de repente vos decís, che, pero de repente era el negro y no tiene ningún problema porque puede matar esto, romper esto, hacer aquello, descartar, contrarrestar? ¿No? Como que ahí está el drama. Realmente les digo, es una discusión que me gustaría que siga esta porque es muy difícil desarrollar. Los que no están en el Discord del canal, hagan comando Discord en el chat y súmense porque estas son las charlas, estas son las discusiones reales que empezás a salir en el Discord y te empezás a aprender. Estas son las que yo quiero, tipo, desarrollar real. Casi que armo un canal solamente para charlar de esto, es una locura. Hay un canal de ruling, por ejemplo, que podemos usar ese para charlarlo, pero la verdad que en cualquiera. Los que no están en el Discord están boludeando, sinceramente les digo, comando Discord en el chat. La verdad les digo, es, mirá, por ejemplo, se le dice el lore, el lore es por una cuestión de significado. O sea, es que increíble, porque el otro día, cuando estaba, ¿cuándo fue? Estaba preparando, ¿qué estaba armando? No me acuerdo si estaba escribiendo una de las notas o estaba preparando unas cosas del stream. Y me aparece una imagen de, digamos, de lo que representa cada uno de los colores y lo que representan la combinación de colores. Que dentro de todo es como que yo tengo entendido que la conozco, pero no la había leído nunca tan gráfica. Y me pareció increíble que después la voy a buscar para que la vean. Que seguramente se abren en el canal de ahora que está Anet streameando. Imagino que todos los que están en la computadora tienen abierto en una pestaña aparte el stream de Wizards oficial que está haciendo Anet en español. Chicos, hay que apoyar la transmisión oficial de Wizards en español. Que no todos los idiomas tienen la transmisión oficial. O por lo menos no todos los idiomas por fuera del inglés. Entonces, todos los que tienen la compu abran en una pestaña aparte el stream oficial de Wizards ahora que está Anet. Saluden ahí, hablen, hagan número, que es re importante para la comunidad, digamos. Yo lo tengo abierto acá, no escribo nada porque no sé qué poner, pero lo tengo abierto. Igual, obviamente, Anet va a saber explicar todas esas cosas, pero yo me sorprendí cuando lo leí porque me pareció espectacular. Lo voy a buscar después y lo voy a... Miren, ahora quizá lo podemos ver ahora. ¿Dónde está? Color Identity. A ver si lo puedo encontrar porque era una imagen puntual y no estaban explicados todos los colores. Pero me pareció... No sé ni lo que puse para buscar esa imagen, nada más. No... Me pareció hermoso explicado realmente. Es como que vieron que cada combinación de colores tiene como una identidad en la historia, digamos, por así decirlo. Pero estaba tan bien explicado. Lo voy a buscar, voy a buscar exactamente la imagen que encontré la otra vez. Y por ahí mañana la charlamos. Porque era tipo... Para ponerles un ejemplo, ¿no? Me acuerdo de memoria y decía, por ejemplo, verde... Una de las características del color verde es la vida importa, decía, ¿no? Verde, la vida importa. Negro, la vida no importa. Golgari, que es verde y negro, a la vida se le agrega un sentido personal. Como que uno le pone el sentido a la vida. Entonces la combinación de verde y negro da esa filosofía. Increíble. Tipo, me pareció increíble. Cuando empecé a leer digo, wow, qué lógica que tiene todo esto. Está espectacular. Pero espectacular, ¿eh? Y así, con todas las combinaciones de colores, daba como una identidad a las combinaciones de colores pero buenísima, buenísima. Es como, por ejemplo, verde, la naturaleza es lo más importante. Azul, la ciencia es lo más importante. Combinación címic, verde y azul. Igual la ciencia en función de la vida. Evolución, pero espectacular, ¿eh? Realmente espectacular. No... Porque aparte lo que tiene es que, como los colores están como en varias combinaciones, ¿no? Cada color tiene... Forma parte de cuatro combinaciones de dos colores. Como que hay cuatro características puntuales de cada uno de los colores. Buenísima. A ver si la encontraste ahí. A ver si es esa. A ver si es esta la que leí. No, bueno, está el artículo que está explicando esto, en realidad. Pero no está la imagen que vi donde estaba súper bien graficado, digamos. Creo, por lo menos este artículo está... Es enorme, sinceramente. Después lo voy a buscar y lo voy a organizar bien prolijo en la pantalla para que lo podamos ver. Bueno, terminando con esta charla. Esto de lo que hoy se nos fue mal todo esto acá. ¡Gracias, curo por ese sub ahí! Gracias por esa sub ahí, level 1. Gracias por el apoyo. ¿Cómo va? Tengo la música de la notificación desactivada para que no nos corte la charla. Pero estaría sonando acá todo el temazo. Gracias por ese sub. ¿Cómo va eso? Para terminar con esta discusión que se nos fue súper de lugar, a lo que iba con esto es que si el problema realmente sería una cuestión de flavor nada más, quizás no sería tan grave, ¿no? Porque uno se adapta y punto. Pero si hay un problema de jugabilidad, ahí es donde como que es incluso hasta difícil de saber si hay un problema de jugabilidad. No nos vamos a enterar hasta que empiecen a toquetear las cosas, ¿no? Sí, la música va a sonar después. Después la voy a hablar de la charla, pero la charla es como que nos cortaba todo. Gracias, ¿cómo va? Después los voy a acomodar en la pantalla para que tengamos un stream donde charlemos un poco de todo eso. Sé que el lore y todas esas cosas no son nuestra especialidad, pero me parece tan interesante realmente que por ahí vale la pena verlo porque me pareció súper. Aparte, con una lógica como, claro, este color así, esto, esto, buenísimo. Bueno, vamos a seguir porque nos retrabamos con esta carta, pero la verdad que me parecía bastante importante desarrollar la charla desde acá. Bueno, este naipe, ¿se acuerdan que como que se había filtrado técnicamente hace un tiempo? Pasa que no sabíamos si era oficial o no, ¿no? Esta carta se había filtrado hace un tiempo y no sabíamos si era legal o no, si iba a ser de en serio esto, pero acá apareció. Oficialmente tenemos una Manlan nueva en el juego. Es una Manlan que entra enderezada. Nada mal. Una Manlan que entra enderezada. No todas las Manlans entran enderezadas. Las que agregan incoloro por lo general lo hacen, ¿no? Como la Mobilized District que tenemos ahora en Standard. Esta también. Y agrega un incoloro o por cuatro dice, ponele dos contadores más uno más uno y después podés hacer que se convierta en un elemental cero cero hasta el final del turno, que es una tierra. Clave la pregunta de Crain ahí. Y así es, hermano. Los contadores se acumulan. Eso significa que, primero, mira, clave tirano ahí muy bien leyendo la carta, porque hay una razón por la cual traemos esta carta de nuevo, porque no la habíamos analizado. Y esta carta tiene muchas cosas muy buenas. Primero que se acumula. Cada vez que actives, vas a poder poner dos contadores. Significa que la primera vez que la quieras usar, va a ser una 2-2 y después puede ser una 4-4 y así. Pero hay una característica clave en esta tierra que no es el hecho de que crezca nada más, sino que el hecho de que no se transforma siempre que la activás. Clave. Absolutamente clave. Cuatro maná. Pones dos contadores en la tierra. Después, podés hacer que esta tierra se convierta en una criatura hasta el final del turno. ¿Eso qué significa? Que si yo, bueno, final del turno, pago cuatro, pongo dos contadores acá. Pago cuatro, dos contadores acá. No es dicho. No la expongo. Paso. Cuatro. Pumba. Activé cinco veces después. Pego. Es una 10-10. pero no la expuse antes. Le puedo seguir cargando contadores y activarla cuando quiero. es una tierra. No es una win condition por sí sola. Pero es muy bueno. Muy bueno. Otra vez. No, no perdiste nada. No es que te rompieron y perdiste. Nadie perdió de nada. Porque tienen que pensar este tipo de cartas como cosas extra. Extra. Vamos a poner el ejemplo. El mejor ejemplo que hay en estándar en este momento, creo yo, que es Blast Zone. Después de haber jugado con Blast Zone en estándar, hoy, ¿a alguien le parece que Blast Zone es muy cara de activar? ¿A alguien le parece, che, Blast Zone, una porquería, eh? Cuesta todo un turno para poner un contador, dos contadores. Después, si querés romper algo más caro, tenés que tirar otra vez. Y después tenés que pagar tres y girarla y romper. ¿A alguien le parece que Blast Zone termina siendo un pomo? Esto es exactamente lo mismo. Esto es una tierra que no es un hechizo que no tenés que usarlo si no querés. Que es una tierra incolora, ¿no? Todos los mazos no pueden jugar una tierra incolora. Pero es una tierra, está ahí dando vuelta, ¿no? Y es una opción que tenés dando vuelta. Es una opción que podés tirar, invertir maná en esta tierra si querés y se convierte en una amenaza. es una opción extra que el oponente tiene que respetar y en algún partido te puede ganar el partido. Se puede convertir en una win condition, una tierra sola. Es buenísima. Buenísima. De nuevo, no todas las bases de maná bancan una tierra incolora. Lo es. Es una realidad, pero es buenísima. Buenísima. Me encanta el hecho de que no se tenga que transformar necesariamente para poner los contadores. Eso la pone como bastante por encima. Entra enderezada, es cuatro maná, no es cuatro maná y girar. Significa que cuesta exactamente cuatro maná poner los contadores. Puedes girar esta misma tierra para poner los contadores. Linda. Esta tierra me parece mejor que el distrito que tenemos ahora. Más allá de que el distrito puede activarse por menos maná y demás, esta tierra está a un paso por arriba, me parece. Muy buena tierra, muy buena tierra. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? ¿Volvió? Vuelve, se vuelve. Así no sabía, mirá vos, da mi hermano. No sabía eso, a mí que era. Mirá vos. Bueno, vuelve. Es genial porque este efecto ha estado en estándar alguna vez antes. Si no me equivoco, la última carta en estándar que tuvo este efecto de que las tierras no básicas del oponente entran giradas era la talía de tres manadas. Hay una talía que es tres manadas, tres dos, daña primero, legendaria, que decía las tierras no básicas del oponente entran en juegos giradas. Que parece no, o sea, no sé si a alguien le puede llegar a sonar que por ahí no es tan grave. Esta es una tres manada dos, tres huela, ¿no? Que el cuerpo por ahí es un poco débil, es una dos, tres huela, medio pomo, no ataca por mucho, tipo de criatura arconte, por lo que es absolutamente irrelevante. Dice que cada jugador no puede castear más de un hechizo por turno, que puede servir también en algún partido, pero ojo porque la habilidad de que las tierras del oponente entran giradas y no son básicas es mucho más fuerte de lo que parece. Realmente lo es. Es como dependiendo del partido puede llegar a representar un tax como el tax que pone la Thalía de dos manadas para hechizos no criatura, porque si efectivamente el oponente no puede jugar ninguna de sus tierras enderezadas, es como si todo le costara un man a más. Este tipo de efectos no es bueno en todos los partidos, pero en algunos partidos, sobre todo, porque vamos a decir, sobre todo de Cyborg, en los partidos en los cuales vos sabés que arrancás vos, ¿no? ok, ahora voy John de Play, pum, va, cuatro arcontes de media, turno uno bicho, turno dos bicho, turno tres arconte, y de repente la mano del oponente es como que lo tangualqueaste al oponente completamente, porque las tierras no le entran enderezadas. no es para todos los partidos, no es para todos los metagames, hay muchos metagames en los cuales hay un montón de básicas, que puede pasar también, si vamos a jugar formatos con cuatro Fallen Passage, tiene que haber un montón de básicas para buscar, todos los que jueguen, todos los mazos que jueguen Cultivate, van a tener que jugar un montón de tierras básicas también, entonces no es que nadie va a tener básicas, y en algunos partidos esto no hace absolutamente nada, porque si está jugando contra Monored, esto no hace nada, si está jugando, se entiende, que tampoco es que no hace nada, porque dice que no se puede jugar más de un hechizo por turno, y eso algo es, pero es una 3-2-3, nada para estar emocionado, realmente, nada para escorchar champán, pero es como que, ojo, porque estos efectos son los que pasa después, que viste, te llega el mensaje, te llega el mensaje de tu amigo, ahí tu amiga, que dice, ¿sabes lo que me pasó? Me jugaron este bicho, ¿podés creer que hijo de su madre me saibordeó esto? Y perdí, y no jugué el partido, porque en todas las tierras me entraron giradas, y como un boludo, jugué las dos básicas al principio para jugar algo, y después no me quedé, pasa, pasa, esa historia ya ha sido contada, y puede volver a ser contada, de nuevo, pega dos, nada más, no pega 40, pero me gusta que estas cartas existan, pues estas cartas generan las historias de, ¿no? el que se queja que le tiene que responder, ¿de qué te quejas? ¿de qué te quejas? jodete, o sea, quien esa, no sabía que esa carta existe, sí, oh, mirá como, bueno, tremendo, está muy bueno, bueno, opa, ahí está, grande, dicho hermano, porque esta sí que la iba a tener que leer, creo que la puedo hacer de memoria, pues esta carta sí la leí, pero la voy a leer igual, a ver, encantamiento con Landfall, no sé italiano, pero la voy a leer de memoria porque la leí antes, y la voy a leer desde Puyo Tichu, dice, Landfall, siempre que una tierra entre en juego bajo tu control, exilias la carta del tope de tu mazo, podés jugar esa carta mientras se mantenga en exilio, al principio de tu paso final, si hay cartas exiliadas con este encantamiento, ponelas en el cementerio, y después este encantamiento le hace esa misma cantidad de daño a cada oponente, medio complicado, así en el aire, entonces, de nuevo, siempre que una tierra entre en juego bajo mi control, cuando yo tengo esto en juego, exilo la primera carta del tope, y la puedo jugar mientras se mantenga exiliada, pero, dice, al principio de tu paso final, si hay cartas exiliadas con esto, las pones en el cementerio, y después esto hace esa misma cantidad de daño al oponente, ¿está bien? No, 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 hace esa misma cantidad de daño al oponente, la cantidad es la cantidad de cartas exiliadas que fueron al cementerio, ¿sí? En situación normal, bajo tierra, exilo, la primera carta del tope, la puedo jugar mientras esté exiliada, pero al final del turno, si está exiliada por esa carta, va al cementerio y le hago un daño al oponente, ¿no? Entonces, esto es un encantamiento que cuesta 3, mi italiano increíble, como interpreté todo de una forma fenomenal, es un encantamiento que cuesta 3, y mientras bajes tierras, las tierras se van a transformar en cartas exiliadas del tope, juega tierras, juega tierras, porque dice, podés jugar la carta del tope, pero, es muy loco, porque dice jugar, significa que podés jugar las tierras del tope, pero si vos jugaste una tierra este turno, no vas a poder jugar las tierras del tope, porque ya jugaste una tierra, salvo que tengas otro efecto que te haga poner tierras en juego, tipo Fablet Passage, el tema que estamos viendo que todo lo que sea del Anfall va a depender del Fablet Passage exclusivamente para poder conviar, Fablet Passage va a ser la mejor carta de estándar de acá en adelante, la frase convea con Fablet Passage está a dos o tres spoilers de ser baneada, básicamente pues ya como una cosa que todo convea con la tierra y la hora llena, porque después hay otras cosas verdes que van a poner tierras en juego, pero es como que todo el mundo va a tener que jugar con Fablet Passage, acá porque es lo único que hace convear, es la única fetch que tenemos en estándar, hagan comando card Fablet Passage, a ver si lo puedo escribir ahí, Fablet Passage, la fetch que reimprimieron en el último core set, está bueno, entonces lo que tiene es esto, salvo que tengas una forma de pegar Landrops extra con algo o jugar una Fablet Passage, no vas a jugar las tierras del tope, y lo que tienes que cuando bajas una tierra, me refiero, el problema de esta carta es que si la jugas de modo fair, de modo fair, necesitas bajar una tierra para poder ganar una carta, si exilias una tierra con este encantamiento, no lo vas a poder jugar, porque ya jugaste una tierra, y al otro turno robás, y si no tenés tierras, no hace nada, lo que exilias va al cementerio, y le hace un daño a la oponente por cada carta que va al cementerio, pero si no tenés tierras, esta carta no hace nada, esta carta es buenísima en buenas situaciones, pero jugada fair es bastante peligrosa, porque si no tenés tierras para bajar, no podés dispararla de ninguna forma, y si tenés tierras para bajar, las tierras que encuentren con esto no las vas a poder jugar, porque ya bajaste tierra. Cuesta 3, costar 3 es bastante barato, y además de darte cartas extra le hace daño al oponente, eso está bastante bueno, pero no va a ser, no es un frenesí para cualquier mazo, no es una cita del de 3 maná, no es nada de eso, es una buena carta, pero que requiere que cuando la uses, tipo, ojo, cuidado, si, convea con sketchy, qué cara dura, Adrián, por favor, convea con sketchy, me descompongo, sketchy, es un combo en una carta, qué convea con sketchy, todo convea con sketchy, eso joda, cómo convea, convea con lotus cobra, qué convea con lotus cobra, chicos, cómo convea con lotus cobra, está joder, lotus cobra dice, cuando juegas una idea, todo lo que, todo lo que tiene landfall, convea con todo lo que tiene landfall, estamos todos los, me gusta la carta, me gusta el diseño, me gusta el diseño, pero ojo, porque no es cualquier carta de cyborg para algún mazo donde quiero robar más cartas después, no, es como que, ojo, ojo, porque no es tan fantástica, alguien le va a poder sacar mucho jugo, sí, seguramente, pero es tan genial, hablando de genial, hablando de genialidades, Oh, I'm sorry, I was just busy playing Magic the Gathering Arena on a mobile, hablando de todas esas cosas, y esto, buah, buah, ese día 9, déjenle claro a día 9 que vamos, lo estamos yendo a buscar, que se prepare día 9, porque le estamos yendo a cortarle las piernas, no le queda mucha vida, próximo, próximo trailer, cuando salga el trailer del set de vikingos, nos van a llamar a nosotros, para hacer el trailer, no va a salir día 9, día 9 sale, sale ahí medio boludeando, yo no sé quién le dijo que le creemos el papel, pero no se lo creemos, cuando salga el de vikingos, la van a llamar a la señorita escudo, y nos van a llamar a nosotros, vamos a hacer una guerra ahí, tipo escudo de espada, para presentar el set, que déjame joder, bueno, a ver, porque el que no vio esta carta, ya les digo de entrada, voten que sí, no importa, la leen después, ¿sí? Esto es un naipe fantástico, aparte que el arte es espectacular, ¿no? Espectacular, tiene más, miren esto, 2 maná, 2-1, cuando entra en juego, copia el siguiente instantáneo conjuro, de coste 2 o menos, que castees este turno, cuando lo castees, ¿sí? El próximo instantáneo conjuro, de coste 2, que castees este turno, lo copiás, si quiqueaste a la Seagate Stormcaller, por 5 más, o sea, si la bajaste por 7, copiás 2 veces, buenísimo, buenísimo, no da mi hermano, ya estás entrando en esa mentalidad, hay que romper con esa mentalidad, vamos todos juntos, el kicker, el kicker, es un plus, que nunca lo tenés que pensar, como si fuera una, tenés que pensarlo como dos caras, de una moneda, que son dos alternativas, para dos escenarios diferentes, esta carta, cuando tenés 4 maná, y tenés un lightning strike, en la mano, es un lightning strike, y un 2 maná 2-1, que cuando entras, se lightning strike, pero puede ser un 3 maná 2-1, que cuando entra, hace dos opts, no, tipo opt, y dos maná 2-1 opt, o puede ser, dos maná 2-1, que cuando entra, te da otra cosa, hechizo de coste 2, o menos, es buenísimo, porque es muy flexible, en lo que lo podés usar, obviamente, mira, es un 3 maná, thought size, y un A2-1, que hace thought size, buenísimo, ¿por qué buenísimo? porque te deja un cuerpo ahí, es el plus, de un bichito, que te da un hechizo gratis, es buenísimo, ahora, es muy probable, que el mazo que use, esta 2-1, y hechizos baratitos, por ahí, no sé cuándo va a llegar, a tener 8 maná, o 9 maná, para kikear esto, y copiar, ¿no? Pero la carta, no necesita esa opción, ¿no? La carta de base, es fantástica, y el hecho de que encima, si estás jugando un partido, en el ultra, ultra late game, te guardás esto en la mano, y robás, un hechizo que hace 3 daños, y haces, pum, va, 9 daños, ejemplo, ejemplo, ¿no? Claro, no necesitas kikearla, es un extra, la carta es, decente, al principio, porque te va a dar un hechicito gratis, y, una carta decente, en el ultra late game, para esos pocos partidos, en los cuales llegues, va a representar, real ventaja de cartas, si querés, no puede tener flash, chicos, si tuviera flash, estaría demente, estaríamos hablando del regreso, del snapcaster, con kicker, y sería una real ridiculez, por eso que, tampoco es necesario, agregarles habilidades, exóticas, a las cartas, ¿no? Porque estamos de acuerdo, ¿qué onda hermano? ¿Cómo va eso ahí? No tiene que tener flash, el naipe, está bárbaro, por eso digo que, hay que pensar, las cartas con kicker, como alternativas, cartas buenas, al principio, y cartas buenas, después, cuando ya está, todo súper armado, que tengo, un partido estirado, mil land drops, ¿no? Está todo, pumba, mirá, esta carta, que era buena, en turno 3, que era buena, en turno 4, pero, es mejor, en turno 10, no llego a turno 10, todos los partidos, no, pero si la carta, es decente, al principio, y encima, es un drop 2, que es bueno, incluso mejor, más adelante, cumple, aprueba, ¿no? Pasa, fantástico, ¿qué quieren que les diga? o sea, kicker como mecánica, para mí, es una barbaridad, de genial, de genial, y no hay cartas con kicker, que me parezca, que sean malas, hay cartas, como que no son geniales, pero kicker como mecánica, hace todo mejor, en el juego, es impresionante, realmente, de hecho, o sea, estoy emocionado, hasta por jugar con Jacinto, estoy emocionado, ¿no? que como que no, que siempre discutimos, conectamos el brogue, el bosque, la isla, y yo, estoy emocionado por jugar con Jacinto, también yo, hermano, puede ser que esté emocionado, me permite, porque realmente quiero jugar con Jacinto, es una locura, tremará Plain Walker, 5 maná, Plain Walker, divino, pobre Jairo, ahí, ¿qué pasó? ¿podemos estar todos emocionados, por jugar con Jacinto? Incluso los magos verdes, también, hablando de bosques, y de celestnias, qué hermosa combinación, celestnia, por Dios, qué buenas cartas, esta, miren, ¿saben qué es bueno de esta carta? creo que lo mejor de esta criatura, es el hecho, de que, quizás, sea una legendaria, que para Commander, no quieran jugarla, ¿no? Que por ahí no pasa mucho, que salen bichos legendarios, que, que no jugasen, que no la jugasen Commander, yo no puedo olvidar el barrio, porque vivo en el barrio, no salgo del barrio, de hecho, esta es una legendaria, que por ahí no quieren jugar en Commander, porque no es fantástica, 4 maná, 4, 4, lo voy a hacer de memoria, a ver si puedo, cuando entra en juego, podés buscar en tu mazo, un bosque básico, y una llanura básica, y ponerlas en tu mano, 4 maná, 4, 4, cuando entra en juego, buscas una llanura básica, y un bosque básico, y los pones en tu mano, y dice, los jugadores no pueden pagar puntos de vida, ni sacrificar permanentes, para activar habilidades, o castear hechizos, ni sacrificar permanentes, que no sean tierra, que ahora estoy leyendo ahí, y dice esa aclaración, los jugadores no pueden pagar vidas, ni sacrificar permanentes, no tierra, para castear hechizos, o activar habilidades, me encantó, Julio, me encantó, este Magic, yo lo quiero jugar, quiero que esta carta, sea, que se pueda jugar en estándar, esto, ¿no? un 4 maná, 4, 4, ahí, nada, nada, nada de lo cual, alguien se pueda quejar, de ninguna forma, que te roba dos tierras, que te asegura los land drops, ¿no? que te da value, te asegura los, los land falls, y que no deja que el oponente haga boludeces, que no pueda sacrificar un bicho para robar dos cartas, que no pueda usar la cita, el que no pueda, hermoso, noble, como Selenia, siempre Selenia es la representación, de la nobleza, y de la no queja, nadie se puede quejar, de lo que hace Selenia, 4 maná cuando 4, robó dos tierras, y no te deja hacer trampa, no te deja hacer trampa, no es que no te dejas jugar, no te dejas hacer trampa, ¿qué querés hacer? ¿pagar vida por tus hechizos, en lugar de maná? y no hermano, tenés que pagar con maná, girá la tierra, y pagame lo que querés jugar, no, pago vida, juego todo gratis, ¿no? ¿qué querés hacer? sacrificar esto, para poner, no hermano, tenés que castigar los hechizos, como corresponde, no te está haciendo nada, te está diciendo, jugá, magic justo, buenísimo, yo estoy dentro de ese 81%, de que más que nada, que quiero que llegue, no que creo que vaya a llegar, no estoy seguro que realmente llegue, pero es que me gustaría que sí, me gustaría que, si la segunda habilidad es lo suficientemente relevante, en el formato, quizás llegue, porque la verdad que te roba dos cartas, o sea, inevitablemente estamos hablando de un 4 maná, 4-4, que te roba dos cartas, y eso es muy bueno, son dos básicas, sí, pero bueno, roba dos cartas, te asegura los landrops, no está, no está nada mal, yo creo que esta carta puede llegar tranquilamente, el tema es que hay que ver, hay que hacer un mazo que la quiera jugar, ese es el tema, no, hay que ponerse a armar el mazo que quiere jugar el chancho ese, y hay que elaborarlo ahí, bueno, opa, lindo naipe también, lindo cartón, se viene, será que se puede, podemos tener un universo, en el cual los mazos ramp, no jueguen uro, y jueguen otros colores, existe esa dimensión, paralela, no, en la cual rampeamos, sin jugar azul acá, estaría buenísimo, realmente, no sé si va a existir, sobre todo porque, el plus de esta carta, es como medio exótico, pero me encantaría, 4 maná 4-4, hay 4 maná 4-4, hay muchos 4 en esta carta, pero no tienes 4-4, 4 maná kicker por 4, ya después de las horas empieza, busca en tu mazo, dos tierras básicas, y poner en juego giradas, y después mezcla tu mazo, y si quiqueaste, dos contadores, más uno, más uno, en cada bicho que controlas, entonces, obviamente, la pregunta que se va a hacer todo el mundo, es, o sea, si yo estoy jugando ramp, no tengo bichitos dando vuelta, ¿para qué quiero rampear, y poner contadores en criaturas? Entonces, el mazo que quiera jugar, vegetación explosiva, que es 4 maná, busca dos tierras, y pone en juego girada, el mazo que quiera jugar esa carta, probablemente juegue esta, en su lugar, ¿no? Porque el kicker es un plus, no importa si el plus, no lo vas a usar nunca, el mazo que quiera jugar 4 maná, busca dos tierras, y pone en juego girada, para rampear de 4 a 7, lo va a jugar igual. Si hay algún deck, que puede jugar esto, y rampear algo, que ponga bichitos encima, esto es bueno, en el early mid game, y una carta fantástica, para jugar más tarde también. Es una combinación de efectos, que no se suele ver en una misma carta, pues como que, se suele pisar, ¿no? Rampear, y contadores, Fellows of the Dead, qué buena, qué buen ejemplo, qué suerte que, no, no es un ejemplo, ¿no? Pero, es un buen ejemplo, solo que, por suerte no. Puede ser de todo, mirá, Yolrael y sus gatos, no está mal, Yolrael, esto no roba carta, pero, la habilidad activada de Yolrael, va bien, cuando tenés varios bichitos, contadores en todos los bichitos, está bueno, me gusta, puede ser, es un buen diseño también, es como que, es una carta que por ahí llevan a sacar de toda forma, che, tenemos que sacar la carta de 4, no hay que buscar 2 tierras, tenemos que ponerle un kicker, para que tenga que ver con el set, ¿qué podemos hacer? Dos contadores más 1 más 1, que le busquen la vuelta, a ver cómo lo usan, pero, de nuevo, es una carta que va a cumplir temprano, y tiene la opción de darte un plus, más adelante, no, por ahí termina siendo una de esas cartas, que digo, mirá, me quiqueó esto, qué locura, increíble, bueno, y ahora, y ahora, acá los, todos los experimentados, todos los experimentados, me van a ayudar, a recordar, cómo se llamaba, porque, tengo entendido, que hace mucho tiempo, ya existe una carta, que hace exactamente lo mismo, que esta, pero tenía otro nombre, esta no es exactamente la misma, ¿no? Harrow, ahí está, Harrow, Harrow, Harrow es, de, el, Sendikar original, eso sí, no, Crop Rotation, no, eso es, eso es otra cosa, eso está en otro nivel de, pero era Harrow, me parece, es verdad, ¿alguien se atreve, a decir, que esta carta, no sirve, imagino que no, ¿no? Quiero ver ese 100% de votos que sí, ahí, lo que están votando que no, están boludeando, chicos, no me jodan, están votando ahí, para romper la bola, porque esto es, muy, bueno, muy, bueno, además, además, algo, un detalle, para la gente que jugó con la versión anterior, de ese tipo de hechizo, si no recuerdo mal, los hechizos anteriores de este tipo, decían, como coste adicional para castear esta carta, sacrificar una tierra, busca dos tierras y ponela giradas, y acá, el sacrificar una tierra, es parte de la resolución, no es un coste extra, que tenés que pagar, para castear la carta, que eso la hace muy diferente, porque si vos tuvieras que hacer instantáneo, sacrificar una tierra, busca dos tierras, como coste adicional para castear esto, sacrificar una tierra, busca dos tierras, y tu oponente te contrarresta este hechizo, habrías pagado este hechizo, y una tierra, sería imposible, pero acá, sacrificar la tierra, es parte de la resolución, que está espectacular, tres manas instantáneo, sacrificar una tierra, busca dos básicas, y ponela en juego girada, estamos hablando de un hechizo, que rampea, que no rampea, genialmente bien, porque, estás pagando tres manadas, para agregar un maná extra, nada más, pero es una carta, que rampea, y te da doble trigger de landfall, como instantáneo, ¿no? Doble, ah, mirá, Harrow pone las tierras enderezadas, brutal, no me acordaba de eso, pones dos tierras en juego, como instantáneo, así que ahora, es cuestión de empezar a ver, ok, que no necesariamente, tienes que hacerlo como instantáneo, digamos, probablemente, si la carta se juega, que se va a jugar, va a haber un montón de instancias, en las cuales la vas a hacer como conjuro, para aprovechar, no sé, los triggers de la Lotus Cobra, en tu turno, para poder jugar otra cosa, ¿no? Haces, tierra, piénsenlo de esta manera, hacemos Lotus Cobra, turno dos, turno tres, tierra, un maná, para la Lotus Cobra, juego esto, busco dos tierras más, y de repente, jugué este hechizo gratis, porque si tenía la Lotus Cobra en juego, en turno dos, bajé la tierra del turno, y busqué dos tierras más, y tengo tres manás flotando otra vez, para castear otra cosa, y si casteo otro de estos, tengo dos manás para jugar otra cosa, lindo, lindo cartón, para el nuevo Omnath divino, una lástima que el Omnath no, después de la tercera vez, ya no dispara más, estaría buenísimo que dispare, cuarta, la quinta, pum, 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 cuatro, 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 que no es así, pero me gusta, me gusta, contadores de lealtad a la Nisa, divino, qué linda la Nisa, ¿no? Tu que contador, suma, 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 revivo, pim, pum, lindo, Roiling Regrowth, carta que se va a jugar, en estándar, sí o sí, mientras haya efectos de landfall útiles, que los hay, y eso que no salió todo el set todavía, se va a jugar, sí o sí, espectacular, te llena el cementerio de más, te ponen, entra el instantáneo, te pone una tierra extra en el cementerio, te ayuda a traer el oro más rápido, no es que estemos felices, porque haya alguien que esté ayudando, uro, a esta altura ya uro, la verdad que no necesita más ayuda de nada, pero incluso tiene, tiene ese value, vale igual que la aventura del gigante, sí, pero es como que, ¿no? estamos hablando que pone dos tierras en juego, es un, es un hechizo que está pensado pura, exclusivamente para abusar del landfall, ¿no? Incluso fíjense que busca tierras básicas, ¿no? Porque tiene que tener tierras básicas para buscar, pero, está pensado para abusar landfall, 100%, qué grande ticho hermano, yo iba a buscarlo, porque esto está creo que en ruso, no sé qué, no lo puedo, criatura dos manados dos, este está leyendo también, ¿eh? El primer hechizo quiqueado, que castees cada turno, te cuesta uno menos, ni siquiera dice el poll, porque la verdad que este bicho, me parece que vale la pena preguntar, ¿eh? Siempre que castees un hechizo quiqueado, pones un contador más uno más uno, acá, soy de lomas, ¿qué tiene que ver eso? Dos manados dos, el primer hechizo quiqueado, que castees, cuesta uno menos, siempre que castees un hechizo quiqueado, pones un contador más uno más uno, acá, mi ruso, un nivel de ruso increíble, entonces, estamos hablando de un dos manados dos, dos, que si tu mazo está dedicado a quiquear cosas, estaría agregando un maná todos los turnos, ¿no? Incluso si vas a quiquear un hechizo en tu turno, y uno del oponente, te puede agregar dos maná, por ciclo de turno, además de que crece, yo no sé por qué, no lo veo, no lo veo realmente fuera de posibilidad, porque el problema va a ser ver si el mazo con kickers, tiene ganas de jugar una dos manados dos, que te puede agregar maná, pero que no es un muy buen top deck, y es como que no, quizás la verdad que no vale la pena, pero la verdad que, yo lo veo como, lo veo como una posibilidad real, este bicho te da la posibilidad de, no sé, jugarlo en turno dos, quiquear un into the royal en turno tres, y que esto se haga tres tres, y jugar un chase quiqueado turno cuatro, y tener un cuatro cuatro, con los dos planes walkers, incluso va a haber otras cartas con kicker también, o sea, no es que, yo lo veo realmente bien, acuérdense que tiene que ser, para que te reduzca el coste, tenés que estar quiqueando el hechizo, no es que si jugás una carta que tiene kicker, y no la quiqueás, se descuenta igual, dice literalmente, the first kicker spell, significa que, tenés que haber quiqueado, no dice hechizo con kicker, ojo con eso, es fundamental, fundamental la diferencia, la traducción es, the first kicker spell, significa que para que la reducción de coste aplique, tenés que estar quiqueando algo, no es que podés jugar esto, y después poder jugar, chase de dos manadas, tenés que estar quiqueando la carta, por eso no es, si no fuera así, sería brutalmente obvia, de buena, porque no te agarraría manada para cualquier cosa, tenés que estar quiqueando algo, pero no todos los kickers, cuestan infinito manada, digamos, no es como que, y no salieron todas las cartas todavía, chico, o sea, donde salgan más cosas, puede ser, pero de nuevo, hay que ver qué mazo con kicker, quiere jugar un drop 2, que se hace grande, no es el mejor top deck del mundo, tampoco, pero sigue siendo un drop 2, que puede agregar manada, en un mazo, y además, ser un bicho fuerte, que rompe la ola, entonces, como que, dentro de todo, no lo veo, no lo veo imposible, hay un montón de cartas que las veo, que no se ven imposibles, está buenísimo eso, mi amigo Kike está empezando a andar por acá, está kikeado Kike, hablando de Kike, me estaba jodiendo con Lucas, después de esta carta, porque era, Lucas está todo el día jodiendo con el audio, hay un video de, creo que es Gattuso, Gattuso, ¿de acuerdo del jugar de Italia? que como que está haciendo una entrevista, que está trabajando como técnico, y empieza, ese, exactamente, exactamente ese, dice, Malakia, everyday Malakia, y cuando leí a este bicho, se lo mandé a Lucas, le digo, mirá, salió el bicho Malakia, Malakia, ese, literalmente ese, Malakia, este es Malakia Blood Priest, ¿qué onda? con el Malakia Blood Priest, Malakia Blood Priest, estoy tan loco, de poner esta carta, en la pantalla, dos manados, uno cuando entra en juego, cada oponente, pierde vidas, y vos ganas, X vidas, donde X, es el número de bichos, en tu fiesta, y es un clérigo, yo lo veo muy bien, la ilustración, es espectacular, la ilustración, me hace acordar, al juego este táctico, que salió hace poco, que lo jugamos la otra vez, ¿se acuerdan? ¿cómo se llamaba el juego este táctico, que salió, que era todo blanco, negro y rojo, que lo jugamos en stream, la otra vez, estaba buenísimo, me hace acordar, literalmente, a ese juego, yo lo veo muy bien, es un, el other side, espectacular esto, espectacular, Marta, no, el other side, lo veo muy bien, es un drop 2, que tiene un tipo de criatura relevante, para el party, que es clérigo, de nuevo, los bichos, cuanto más baratos sean, son más útiles, para la mecánica de party, porque tienes que jugar los bichos cuanto antes, si quieres activar, tus habilidades de party, tienes que tener los bichos en juego rápido, entonces, si tienes un bicho de 5 maná, no es muy útil para party, esto es un drop 2, es un 2-1, nada más, por eso es un 2-1, que puede entrar por sí solo, va a ser un pinguito, tengo que ganar una vida, pero, más adelante puede ser 2, 3, 4, en el mejor de los casos, te lo terminaste en un día, qué manija, hermano, pero no lo veo mal, no lo veo mal, es un vampiro en el quilombo, que más adelante puede llegar a ser relevante, acuérdense que, van a salir, va a salir un set de vampiros, después, el quilombo lo dice, súper táctico también, es verdad, a veces se puede jugar táctico, Julio lo juega bastante táctico, yo veo esta carta, con potencial de construido, no espectacular, no espectacular, pero sí puede cumplir un rol, en algún mazo, party, que quiera, que intente, ser agresivo, de alguna forma, es como que, no es joda, o sea, tener un drop 2, 2-1, que cuando entra, el opente pierde una vida, y vos ganas una vida, y ese mismo drop 2, en el late game, puede entrar y hacer 3 o 4 daños, no lo veo nada mal, esta carta para mí, tiene chance de, de nuevo, o sea, si el arquetipo es jugable, el arquetipo de party, es realmente jugable, este bicho puede ser, una de las piezas claves, que quieran, esos decks, más que nada, porque la habilidad, no está mal, para cerrar partidos, está buena, para meter presión, está buena, y cuesta 2 manadas, si fuera un 3 manada, 3-3, que hiciera lo mismo, quizás, no sé, pero costando 2, nada más, la verdad que no lo, no lo, no lo descartaría, sinceramente, bueno, y tenemos, tenemos, para terminar esta charla de spoilers, las 2 cartas, que salieron hoy, de 2 caras, que bajemos, ninguna es mejor, que la super carta, que mostró Luisito ayer, porque es insuperable, pero son lindos naipes también, y a mí me tiene, que queréis decir, me tiene muy motivado, esta, me tiene muy motivado, esta mecánica, yo realmente, no puedo dejar de ver, la gran mayoría, de estas cartas, como cartas, con potencial de construido, porque no, no podés, fludear tu mazo, de tierras, que entran giradas, no, no lo podés hacer, pero, en alguna cantidad, ni hablar que para draft, son increíbles, muy buenas, muy buenas, pero para construir, tampoco son, avergonzantes, no, una tierra, que entra girada, o un conjuro, que da más 2, más 2, a todos tus hechos, está ahí nomás, pero, no es una cosa espantosa, que voy a decir, está hablando de una carta, que en turno 1, lo que tiene que, muchos de los mazos, con criaturas, que quieren inflar, todas las criaturas, como que, no quieren jugar, tierras giradas, muchas veces, no, como que querés poder, curvear, pero, esto es, en turno 1, es una tierra girada, y te la saca de encima, y podés seguir jugando, y en turno 5, si ya tenés tierras, ya avanzó el partido, pumba, más 2, más 2, a todos, como que, sigo viendo estas cartas, con la posibilidad, de tirar alguna copia, estás jugando un mazo, no, boros, tokens, celestia, bichos, bueno, una copia de esto, en turno 1, es una tierra, y en algún partido, opa, mira, pumba, madoma, dopeo, no está mal, buen diseño, no son cartas, solo para draft, realmente me parece, me parece un diseño excelente, miren esta, por ejemplo, ¿pueden estas tierras, lado B, jugarse como segunda tierra, con efectos? no, eso no se puede hacer, estas cartas, son solamente tierras, cuando elegís, jugarlas como tierra, los efectos, tipo el arboreal grazer, o el uro, no te permiten bajar, estas cartas como tierras, eso es lo que yo interpreté, y debería ser, debería ser de esa forma, quizás, sí, y sería como, habrá que discutir la, discutir la regla de nuevo, pero tengo entendido, que estas cartas, son la parte de adelante, en tu mano, o en el cementerio, salvo, que vos, puedas, jugarlas como tierra, por el turno, no son tierras en tu mano, los efectos que dicen, te, puedes poner una tierra gratis, de tu mano en juego, no las podés usar, y te las pueden descartar, por supuesto, porque, o sea, la carta, es la parte del frente, en tu mano, y en el cementerio, es la parte de enfrente, eso va a ser interesante, o sea, en algún partido va a pasar, que alguien va a hacer un keep, en función de, depender de estas cartas, como tierra, y alguien le va a jugar un, un descarte, y le va a descartar la tierra, y se va a destruir todo, va a estar buenísimo, que descanse Drago ahí, lindo, lindas interacciones, que se van a dar, de nuevo, miren acá, act of treason, por cinco maná, es un poco caro, act of treason, por cinco maná, obviamente, pero, si es una tierra, si es una tierra, la cuento como un slot de tierra, mi mazo, porque mi mazo, se puede dar el lujo, de jugar algunas tierras, que entran giradas, o no le jode tanto, la mano inicial, la puedo jugar como una tierra, y punto, y en un partido, que se estira, de repente hago pum, upa, mira esto, te robo el uro, te pego y te moriste, no es impensado, lo que no se puede hacer, es jugar múltiples, de estas cartas, y contarlas como tierra, porque estará jugando un mazo, con un montón de tierras, que entran giradas, pero es un plus, es un plus, y de repente, si tu mazo, banca a jugar, algunas copias, de tierras giradas, no estamos hablando, un grull, un grull, agro, pero que no juega, drop uno, que empieza en turno dos, turno tres, turno cuatro, chanchos, ahí, alguna copia de este hechizo, que en tu mano inicial, es el land drop, girado por el turno, que no le vas a usar, de todas formas, y en turno seis, opa, mirá, porque nadie va a jugar, alrededor de esto, se acabó el partido, hermoso, hermoso, me encanta, el diseño de estas cartas, es pero, espectacular, espectacular, hace rato que no pasó, es una mecánica, que digo, esto lo tienen que seguir haciendo, tienen que seguir saliendo, cartas de este tipo, con este diseño inteligente, con este balance inteligente, pero tiene que seguir saliendo, cartas de este tipo, porque está, está muy, pero muy bien, aparte de que tiene que ver, con el set, en general, con landfall, con todo, para el juego directamente, me parece que es una muy buena forma, de, de simplificar, de hacer que la gente, le tenga un poco menos de, de miedo al juego, que haya menos problemas, menos quejas con las manos, es, hace que los partidos, no, no se definan tanto, por flu, por screw, no es que lo va a arreglar, el problema, pero es una mecánica, que tiene potencial, de hacer eso, tranquilamente, la gente,